La verdad es que trabajaron con materiales muy malos, aunque pintaron al óleo. Y teóricamente, o químicamente, esa pintura no tendría que removerse con agua. Pero el polímero oleoso que usaron, o sea, el aceite que usaron, era de tan mala calidad que la polimerización casi no se produjo por completo y tú pasas mi cotón y se remoja el piso. Entonces, por eso que, obviamente, cuando nos acercamos al proceso de limpieza, vamos a hacer esto. Primero vamos a testear en las zonas menos visibles, en las zonas donde menos daño pueda provocar y vamos a identificar que la pintura no se mueve, ¿cierto? No se remueve utilizando el agua. El segundo salto, entonces, después del agua, va a ser usar una limpieza que nosotros llamamos aniónica o surfactante y es mediante el uso de un detergential. Esa limpieza aniónica es una segunda etapa química, porque en el fondo voy a hacer una limpieza mediante una acción físico-química. Esa limpieza va a ser un poco más agresiva que la del agua sola y que la del agua. Entonces voy subiendo un nuevo agua. Y lo mismo, a gotes, defino que no estoy produciendo ninguna alteración sobre la superficie que estoy limpiando y si estoy completamente convencido de eso, a más, ¿ya? Muchas veces nosotros hacemos todo el proceso analítico previo. Por eso que vamos a definir la naturaleza en la pintura, en el estilo, en la escuela, en la época, porque esas cosas igual nos van a hablar de la capacidad que tenga esa obra para resistir los tratamientos que yo le traigo.